Son muchos los kilos que tengo, mi cuerpo está al máximo. Es una lucha constante de que cada día tienes que amanecer. Pues es que comemos todos por igual, ¿entiendes? ¿Pero si yo te sabes que yo como más? Mucho, no haces caso. Cuando yo como se me olvida, todo se me olvida. ¿Pero es verdad? ¿Ya está perdido? ¿Ya está perdido? Es que me duele mucho el hombro, o sea, vas a decir, no, no lo voy a terminar. ¿Cómo se llega a este nivel de abandono? Con ese grado de obesidad no vas a llegar a 60 años. ¿El miedo es de entrar a quirófano y no sabes si salgas o así el miedo está ahí? Tengo temor al llegar y quedar en una cama. Cuando me despierto por la mañana, empieza mi pesadilla. Levantarme de la cama es cada día más difícil y doloroso. Mi cuerpo se está convirtiendo en una prisión para mí y me limita para ser lo más mínimo. Me cuesta mucho estar de pie. Cada vez es más difícil para mí cargar tanto peso. Tengo temor al llegar y quedar en una cama. El simple hecho de moverme o realizar algún movimiento en mi casa es como un martirio. En mi casa he tenido que hacer ciertas adaptaciones para mí. En el baño hice un banco de cemento. Pues de lo que me enjabono de un lado y lo del otro, pues ya me cansé. Que no puedo estar tanto tiempo de pie. Pues todo lo que tengo en mi casa está adaptado a mí. Carlos, ¿me pasas mi camisa, por favor? Cuando yo conocí a Carlos, todavía no está en ese sobrepeso. Así tanto, tanto, tanto. Que estamos hablando de cuatro años para acá. Que yo aumente yo como 60 kilos o 70 kilos más. Con el pasar del tiempo y con la relación de Carlos, pues lo he orillado a que tenga que depender al 100% de él y que él haga todo. ¿Me ayudas con los zapatos? Yo conocí a Jorge por medio de redes sociales. Me enamoré de él físicamente, antes que otra cosa. Físicamente él me gusta así como está. No me gustan las personas delgadas. Al inicio yo no sentí que su obesidad fuera algún problema, pero fue mucho el cambio. Y creo que en estos cuatro años, Jorge sí ha aumentado considerablemente su peso. Anteriormente, él se levantaba por su ropa al clóset. Él se podía poner los zapatos, los calcetines. Por lo general, yo cocino. ¿Como cuántos huevos quieres que te haga? Pues como unos 12, ¿no? Es lo que cocina. Sí. Le gusta comer, la verdad, mucho. Entonces, le preparo tres paquetes de salchicha y una docena de huevos. ¿Te puso sal? Sí, obviamente. La comida es algo importante en mi vida. ¿Se queda bueno? Siempre me gustó comer mucho y en cantidades. Incluso hasta que me llegaba a vomitar, pero yo quería seguir comiendo. Yo siento que la comida me alivia mis preocupaciones. ¿Todo te comes? Cuando yo, ¿cómo se me olvida? Todo se me olvida. Yo nací en un hogar con una hermosa familia. Mi padre, mi madre y mi hermana. Llegué a este mundo con un peso de seis kilos. Era un bebé muy grande. Siempre fui más grande que todos los niños normales, ¿verdad? Cuando fui al kinder, siempre estaba como dos o tres tallas arriba de la talla o del peso que yo tenía que tener a esa edad, ¿verdad? Después vino la preadolescencia. Ahí empecé a ser un poquito más llenito. Yo creo que en la secundaria andaba yo como alrededor de los 80, 90 kilos, más o menos, casi 100. Después, mi mamá decidió poner una tienda. Tuvimos una tienda de abarrotes. Entonces, pues, la accesibilidad a los fritos, a la soda, a los dulces, pues yo la tenía al alcance de mi mano. Y cuando entré a la universidad, yo creo que ya pesaba yo como unos 145, 150 kilos. O sea, estaba relleno, robusto, fuerte. Ya para cuando terminé la universidad, yo creo que ya pesaba como 190 kilos, más o menos. Entonces, pues, llegaba un momento de la graduación, ¿verdad? Y, pues, había que verse bien y qué es que lo otro. Y, aparte, era el primer graduado de la universidad de mi familia, de mis primos hermanos. Mi papá estaba todo emocionado, ¿verdad? Y yo, papá, ¿de qué color quieres el traje? Y, papá, ¿qué te parece si no lo hacemos igual? Y, este, yo estaba en el momento más búlmine de mi vida. O sea, es decir, ya lo logré. Dos semanas antes de mi graduación, recibo una llamada donde me dicen, ¿Usted es hijo del señor Alberto Porras? Le digo, sí, mi padre. Ok, dijo, nada más para avisarle que, este, que lamentamos la pérdida de su papá. Tuvo un infarto fulminante y su papá falleció. Pues, ya no fui a la graduación. Ya no fui al baile. Sí estrené el traje y él también lo estrenó, pero en su funeral. Luego del fallecimiento de mi papá, mi mamá tiene un derrame cerebral y tiene que ser hospitalizada. Estuve con ella en el hospital por tres meses y, pues, prácticamente esos tres meses aumenté mucho de peso. Como con 30 kilos de más en ese lapso. Finalmente, mi mamá murió. Y se acabó lo que más amaba. Pues que yo era una depresión muy fuerte. Y, pues, mi único refugio era comer. Comer, dormir, trabajar. Comer, dormir, trabajar. Te voy a la tarde. Sí, que te va muy bien. Te cuidas. Compré los palomitos para lo de la serie. Sí, pasa el super. Vale. Bye. Desde hace tres años, yo trabajo en la industria automotriz. Estoy en el sector de ventas, en una agencia de autos. Y voy a mi trabajo en taxi. Utilizo un taxi, pues, a mi tamaño, verdad, más que nada. Porque hay muchos taxis aquí que son más pequeños. Entonces, es más difícil para mí sentarme. Buenos días. Buenos días. Y el taxi, pues, prácticamente, cuando viene por mí, es personalizado para mí. Gracias. El detalle de mi trabajo fue que me fui a un escritorio. Entonces, me senté. Oye, ¿me podrías, por favor, hacer un desayuno? Quiero papás con chorizo. Me enfoqué en trabajar. Pedir de comer, comida rápida, chucherías, cosas así. Y, ¿sabes qué se me pasó a decirte? Ajá. Marcó tu cliente, dice que quiere venir a ver el carro rojo que está aquí afuera, porque lo quiere para su hijo. Bueno, pues, yo le digo todas las características y le doy la amortización, pero, pues, me tienes que ayudar. Para la prueba de manejo. Mira, usted no quepo. Sí, sí te voy a ayudar. A mí. Es la última vez que te ayudo. Tú no me estás diciendo que cuándo voy a caber, porque mañana no, ¿verdad? Vamos a pasar a ver el vehículo. ¿Bien? ¿Sí? Muy bien. Te va a encantar. Vamos a esperar a mi compañero. Este es el carro, mira, que te mostramos para tu hijo. Sí, me encanta. Adelante. Ay, guau. Sí. ¿Cómo lo ves? Está perfecto para lo que necesito, para mi hijo. Yo no puedo acompañar a la prueba de manejo, porque no entro en el vehículo, ¿verdad? Bueno. Pero mi compañera Liliana lo va a hacer. Y ahorita que vengan, definimos detalles. Sí. ¿Sí? Gracias, Nick. Claro que sí. Bye, bye. Suerte. Gracias. Cuidado. Vámonos. No sé cuánto más voy a poder seguir así. ¿Por una peli, no? Pues sí, la peli. 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 Algo así, ¿no? Una botanita, ¿no? Sí, una botanita para... ¿Se hizo la? Sí, sí, ahí se hizo el reflejado. No, no es un bazuco de hielo o algo. Cuando Jorge tiene hambre, se pone mal humor, peleamos, entonces para tener una relación, pues, más estable, pues yo cedo a que... a todos los caprichos que él tiene de comida. Sí, bueno, vamos a bajar para allá para que no se vea. El refri había... Sí, bueno. Está la soda y está... Había una... ¿Qué golosinas quieres? Creo que tenía chocolate. Me duele mucho verlo, cómo está él en ese sobrepeso. Sinceramente, o sea, su vida es como... es algo triste por él y pues por los dos más que nada también. Acá hay más, pero me da miedo de que él quede inmóvil, la verdad, por tanto sobrepeso. Estuve 15 años cuidando a un familiar que dependía totalmente de mí, entonces no quisiera caer a lo mismo con él, ya sé lo que se sufre. Fue algo difícil para mí y no quiero vivirlo otra vez. Si tú sabes que el estar en una cama o así depender del 100% de alguien, pues es difícil. Hay veces que le atrofias la vida a otra persona. Pues fíjate que vi a un doctor en internet, es el doctor Buenaventura Leal. Es un cirujano bariatra, está en la ciudad de Monterrey. Hablé con él, ahora estamos platicando. Es un proyecto, es un cambio de vida. Quiero ese cambio por una mejor salud y poderme valer prácticamente por mí mismo, ¿verdad? Y no limitar a los demás. Quiero contar contigo para estar en esto y no sé tú qué piensas, cómo lo ves. Es un poquito complicado porque sé todo lo que conlleva, pero pues te apoyo. Me emociona de que él haya querido por fin ya tomar esta decisión de operarse. Está nada de ya depender 100% de nosotros. Lo quiero muchísimo, lo amo y haría cualquier cosa que se vea en mis manos por yo ayudarle. No te voy a mentir que no me da miedo, porque sí, sí me da miedo. No me da miedo morirme. Me da miedo atrofiarte la vida. Siento miedo, porque esta es la última oportunidad que tengo de no quedar postrado en una cama. ¿Me da miedo? Hola. Hoy es el gran día. Viajo a Monterrey a ver al Dr. Bonaventura. Va a ser un viaje largo y cansado, pero voy con mucha ilusión. Yo creo que no lo voy a poder acompañar a la cita médica. En mi trabajo no me permiten estar viajando constantemente. Me estresa un poco, me desespera que no esté en mis manos el poder ir. ¿Qué onda? ¿Cómo estás bien, mi ejercicio? Ya listo. Mariana es una muy buena amiga. Pues yo le pedí a que fuéramos en su camioneta, porque es amplia, ¿verdad? Es una camioneta donde yo quepo muy bien, es un asiento grande. Cuídense mucho. Bye. Que les vaya muy bien. Lo acompaño porque es una persona muy querida para mí. Yo pienso que a lo mejor no se había dado cuenta del extremo de peso que él tenía, porque aún es joven. Oye, buen día. A ver, ¿qué vas diciendo? Todo. Porra, ¿sí tienes miedo? Sí. Me daría como mucho miedo que me dijeras, doctor, ¿sabes qué? No se puede superar por esto o así. Tengo ese temor. ¿Y cómo viste a Carlos? ¿En qué? Porque él siempre ha dicho que su atracción hacia ti fue por tu peso, o sea, por tu volumen, por tu tamaño. Y ahora si ya no vas a tener el tamaño y el volumen, se le va a acabar el amor. Pues no sé, no creo. Pues yo tengo que hacerlo también para poderle ofrecer una calidad de vida a él. Pues ya estamos aquí en el hotel, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Llegué con ustedes muy inflamados, muy cansados. La verdad de las cosas es que mañana voy a ver al doctor. Espero que me digan que sí me puedo operar. Tengo mucho miedo que me digan que no se puede. Tengo mucha incertidumbre, no sé qué viene. Esperaba mucho esta fecha. Ahí vamos. ¿Eres míos? ¿Qué? Hola Jorge, si me gustas de acompañarme, vamos a pasar a pesaje. Perfecto. Adelante, acompáñame. Ayúdame. Hace un año pesaba 280 kilos y al día de hoy, pues no sé en realidad ni cuánto peso. Adelante. Gracias. Porque no hay una báscula que me soporte. ¿Nos vamos a subir, por favor, a la plataforma? No se mueve, ¿verdad? No, no, no se va a mover, no te preocupes. Con confianza, súbete. Tienes un peso de 322.7. Vamos a bajar. Me quedé así como que mudo al ver el número tan grande. Me voy a separar un poquito. Claro que sí, toma asiento. Era mucha la diferencia de la última vez que yo me empecé a lo que es ahorita. Descanso un poquito y ahorita pasamos con el doctor. Soy el doctor Buenaventura Leal, director del Centro Obesidad y Diabetes de Monterrey. Tengo especialidad en cirugía bariátrica. Cuento con más de 18 mil pacientes operados con una experiencia de alrededor de 30 años tratando al paciente con obesidad mórbida. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, bien, médico. ¿Cómo está? Muy bien. Soy el doctor Buenaventura Leal de tus órdenes. Jorge, por favor, para servirle. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buen gusto. Tomen asiento. Gracias. El caso de Jorge es especial. Es un paciente de 34 años de edad con una obesidad extrema. No es tan común encontrar jóvenes con este tipo de obesidad. En caso de que Jorge continúe con esta tendencia, quedará postrado en pocos años. Muy bien, Jorge. Pues bueno, mira, ahorita que te pesaron por tu peso y tu estatura, nos dimos una idea, según esta clasificación, en qué grado de sobrepeso estás. Y es según el índice de masa corporal. Un paciente, Jorge, en su peso ideal debe tener de 18.5 a 24.9. Tú pesas 322 kilos, mi es 1.76 y tu índice de masa corporal es del 102%. O sea, estás en una obesidad extrema o súper obesidad. ¿Ok? Debido al grado de obesidad de Jorge, tiene altas posibilidades de desarrollar enfermedades como diabetes, alta presión e incluso cáncer. Su vida está en peligro inminente. Con ese grado de obesidad no vas a llegar a 60 años. Me voy a consumir en vida y no quiero eso. ¿Cómo te alimentas? Pues la mayoría de las veces es comprado. Comida rápida, comida chatarra. Y uno de los veces más grandes que tengo, pues es el refresco. Jorge, para llegar a este peso, tiene que estar consumiendo alrededor de 9.000 a 11.000 calorías al día. Lo que una persona sin obesidad lo haría en una semana. Previo a tu cirugía vas a entrar a una dieta. Una dieta especial que te va a proporcionar la nutrióloga por escrito. Baja en carbohidratos y aproximadamente de 1.200 calorías. Esa dieta va a ser por un mes. En ese mes tienes que bajar 20 kilos. Si no, no vas a ser candidato a la operación. ¿Podrás lograrlo? Tengo que lograrlo. Porque ya estoy en un punto en el que ya no tengo vuelta. O sea, o es un sí o es sí. Muchísimas gracias. Es muy importante que Jorge comprenda que la cirugía es una ayuda, no es magia. Si él no cambia sus hábitos y no se compromete con el tratamiento, aún con la cirugía puede volver a subir de peso. No pienso dar un paso atrás, no pienso obligarme. Me ruego a Dios con todo mi corazón para que yo pueda salir adelante y tener esa cirugía con éxito. Por la dieta que me dio la nutrióloga, ahora ir al súper para mí es una experiencia totalmente diferente. Para poderme mover dentro del súper, lo primero que hago es agarrar un carrito porque no puedo estar tanto tiempo de pie. Y a veces las cosas están muy altas o muy arriba. Si está alguien cerca de mí, sí pido ayudas. Pero la mayoría de las veces me da pena. Paso por los pasillos donde están los refrescos, las papas, la comida chatarra, los pasteles. Sí es mucha la tentación y sí siento el deseo de echarlo. Pero elijo lo que la nutrióloga me permite comer en una tabla que me dio ella nutrimental. Cada vez que voy de compras para mí es un reto, pues porque quiero mejorar cada vez más. Quiero cambiar por Carlos para ofrecerle una mejor vida y poder empezar otra vez de cero y ser una persona nueva. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy haciendo este videíto. Seguimos con la dieta. Nada más que recibimos una muy buena noticia. Me he quedado sin empleo. Entonces vamos a ver qué hacemos. No tengo ganas de nada. A veces pienso mejor en dejar el tratamiento, resistir, en decir ya no. Quedarme sin trabajo me afectó anímicamente porque el estar todo el día en la casa prácticamente es así como que tirar flojera todo el día. Te entra la DP. Por momentos me siento juzgado, me desespero y cuando me desespero me entra ansiedad. La ansiedad más fuerte mía pues es comer. Pero depuré todo lo de mi casa, todo lo que me hacía mal. Lo cambié por fruta, lo cambié por, no sé, alguna barrita de proteína. Yo me considero que soy un adicto al refresco. O sea, es una de las cosas con las que más batallé o sigo batallando. Y lo que sí tengo en el refrigerador, y no puedo mentir, pues es una botella chiquita de refresco. Pero la tengo ahí porque de repente sí me ansiedad es mucha. Así es como que quiero un refresco, quiero un refresco, quiero un refresco. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Nada, aquí. Estoy mandando, estaba checando unos currículums que mandé para el trabajo, pero pues no me han contestado nada. Todavía no. Pues sí, me desespero. Te amo. Carlos tuvo que salir fuera de la ciudad para ir a ver a su mamá. Y toda esta situación se me está complicando. Y la verdad no sé si pueda seguir así. Hoy estoy viajando a la ciudad de Monterrey para ver al doctor Buenaventura Leal. Me llena mucho de incertidumbre, pues por no sé si me van a probar mi cirugía. También me emociona porque Carlos en estos momentos está viajando conmigo, cosa que no podíamos hacer antes. Pues ahorita, a ver cuánto bajaste. Si te dicen que sí, ya te van a, el siguiente paso ya es la operación, ¿no? Pues sí, el siguiente paso es la operación, pero depende de lo que me diga el doctor. Si bajan los kilos, él me va a decir, sabes que para tal día está aprobada y tal día va a ser. Pero no se pone la fecha. Ah, no, porque me tienen que aprobar primero la cirugía por el peso. Conmigo, lo que vayas bajando. Así es. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Para Jorge la operación ya es muy, muy importante. Lo es todo para él. Ay, ¿me está nervioso? Señor Jorge Polo, ¿me acompaña por favor? Sí, claro. Pues mi lesión más grande es que me digan que sí. Que me diga el doctor que sí me puedo operar y este, pues todo lo va a decir la balanza. Tengo nervios, así me dan miedo, así tengo esa incertidumbre de qué pasca, qué va a pasar. Hola, Jorge. ¿Cómo estás, médico? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Ay, bien, gracias a Dios. Llegando. Tengo gusto verte. Toma asiento, por favor. Gracias. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, Carlos. Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, siéntense. Oye, y bueno, Jorge, pues te pedí que me bajaras en un mes, 20 kilos para poderte operar y quiero comentarte que no los bajaste. Tu peso es de 308.7, me bajaste 14 kilos solamente. Bueno, te hice mucho esfuerzo, pero no puedes llegar al objetivo como me lo pidió el doctor, ¿verdad? Me gustaría haber llegado a los 20 kilos. No llegaste al límite que te había pedido de descenso de peso, pero tú tienes una enfermedad muy importante que se llama resistencia a la insulina. Y yo como experto sé que este tipo de enfermedad hace que el paciente batalle en forma tremenda el poder bajar. Necesitas la ayuda y te la vamos a ofrecer. Eres apto para la cirugía. Ah, va a hacer que me dé un infarto, doctor. Ay, mira. No te blanquen, no. Vamos a programarla, sí. O sea, echarle ganas, Jorge. Muchas gracias y este... Es algo que he esperado con mucho tiempo, doctor, y de repente todo se alineó. Ahora tendremos que realizarle a Jorge exámenes de laboratorio previos a la cirugía para verificar que su organismo esté funcionando bien y poderlo operar con el menor riesgo posible. Ay, está bien nervioso. Y luego cuando me dijo que no, dije no, no puede ser. Hoy voy a salir con mi hermana y con mis sobrinos para compartir tiempo con ellos antes de mi cirugía. Venimos a este restaurante porque nos es familiar. Nos siento muy a gusto, muy tranquilo. Aparte, me traen muchos recuerdos de mi familia. De hecho, la última comida que tuvimos aquí fue por mi mamá. Y siempre que vengo, yo como muy feliz. Mi relación con mi hermano es muy bonita. Me da muchísimo gusto que cambie su vida. Porque pues a veces no podía ni respirar. Porque a veces está dormido y se le va la respiración. Mi mayor miedo es de que ya no despierte. De que Carlos me hable o que llegue yo en la mañana y que me diga Carlos, pues ya no despertó. Se quedó dormido. Déjame ver, ni todo eso. ¿Qué quiero ir? Por lo menos que usted no está en empanezada. ¿Me haces un vertido? No. Ahorita. Pues venir aquí a estar a dieta es fatal. Porque es mucha tentación para mí. Estoy parado frente a la barra del buffet. Y veo todo lo que está de guisados, la carne, las fajitas empanizadas, el puré de papa, los frijoles. Pero no puedo comer nada de eso. Pues me serví poquitos de arroz. Por eso no puedo comer nada. Mira, caquitos de pollo puedes comer. Están empanizadas. Sírvete verduras. Me serví las porciones que tenía que comer de lo que podía comer. Y eso es lo único que puedo hacer. Pues lo veo muy bien. Se me hacía muy difícil que llevara su dieta. O sea, lo que está comiendo está súper bien. Y ahora, ¿pero por qué no serviste mucha comida? Y cuando venimos te serviste tres platos. Pues porque no puedo estar comiendo tanto, hijo. Tengo que tener la dieta porque acuérdate que me voy a operar. Entonces ya no debo de comer igual. Pues yo no tengo hijos, pero los hijos de mi hermana, pues son mi querida, son mis sobrinos. Y eso me encomienda que es una de las cosas que me ayuda a vivir. Pues por eso lo voy a hacer. Para poderlos ver y que tengan un tío para mucho rato. Esto hoy es mi cirugía. Tengo nervios, toda la vez mucha esperanza y estoy muy contento. Hoy es el cambio de mi vida. Tengo como nervios. Se nos llegó el día. Ay, yo sé. Pensábamos que no iba a llegar, ¿eh? Pues, ¿no va? Ya va ese gran paso. Vas a ver que todo va a salir bien. Quiero hablar con Jorge sobre los resultados del laboratorio que le practicamos para su cirugía. Hay algunos datos que están fuera de los parámetros normales. Señor, ¿por qué puedas? Hola, buenas tardes. ¿Me acompaño, por favor? Sí, claro. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo amanecieron? Tú me siento, por favor. Hola, Elena. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Por favor. Muchas gracias. ¿Cómo pasaron la noche? ¿Bien? Bien, tranquilos. Hay un poquito, pues, que adormitaba y no adormiteaba y con los nervios, pero, pues, ya estamos aquí. Perfecto. Pues, mire, los hice venir para hacerles el comentario que, hacerte el examen de laboratorio, saliste con anemia. Saliste con 11.5. Y tú, por tu volumen corporal tan grande, deberías de tener mínimo 14 de hemoglobina. Entonces, ¿qué está sucediendo? O es una mala nutrición o puede ser que tengas un sangrado oculto, como una úlcera y por eso tienes la anemia. Y quiero comentarte que no te voy a poder operar. Creo que es la peor noticia que me podía andar. Me siento mal, estoy confundido. No me esperaba esa respuesta. Pero todo lo bueno que había salido, salió esto, ¿verdad? Y, pues, como decía, pues, no podemos correr ningún riesgo, ¿verdad? Mi deber es protegerte al máximo y disminuir al máximo cualquier tipo de riesgo. Entonces, te vamos a dar tratamiento a base de hierro. Te voy a tener que hacer una endoscopía. Revisar tu estómago, que es una de las causas principales de sangrado oculto. Y vamos a aprovechar para que en ese tiempo también me bajes un poco más de peso. Y volverte a tomar exámenes de laboratorio. Si salen ya en una hemoglobina normal, pues ya te operamos. ¿Y para qué tiempo? Vamos a esperar tres semanas. Tres semanas más. Gracias. Es poco, no es mucho. Muy bien, estos son los que vas a tomar. Sí, son unas inyecciones. Nos vemos aquí en tres semanas. Muchas gracias, doctor. Y pues ahí estamos. Claro que sí. Regresamos. Muy amable. De nada. Gracias. Hasta luego, Elena. Carlos. Con permiso, mucho gusto. Que les vayan muy bien. Nos vemos. Me siento un poco decepcionado, enojado. O sea, son muchas cosas encontradas. Ya hicimos el esfuerzo de llegar hasta ese punto. No vamos a dar por vencidos. ¿Por qué te desanimas? Es porque son tres semanas. Sí, no. O sea, yo sé que es por mi bien. Y pues agradecer al médico. Al contrario, ¿verdad? Porque no podemos tener ningún riesgo. Pero sí es como que... Es que no es otra vez. Porque ya tienes que tener esta vida. Ya no es de que otra vez. O sea, tú ibas a regresar a lo mismo. Entonces no es otra vez. Es seguir. No, es seguir con lo mismo. Porque tú mientras la operación tienes una dieta. Sí, ya sé. Después de la operación tienes que seguir con la misma dieta. O sea, estás, estás, estás. Pero en tu caso no es de que vas a estar un tiempo. Es ya siempre. Entonces no es regresar a lo mismo. Es solamente regresar a echarle más ganas. No es lo mismo. Recibir esta noticia fue como un balde de agua fría. Y lamentablemente el doctor todavía me dice que tengo que esperar tres semanas. Es lo último que yo quería escuchar. Después de esta mala noticia, regreso al hospital para realizarme una endoscopía para saber cuál es el origen de mi anemia. Soy el doctor Jorge Sánchez Beltrán, especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva. Y hoy vamos a realizarle a Jorge un estudio de endoscopía superior en búsqueda de un sangrado digestivo que pudiera provocarnos la anemia. Se encontraron tres pequeñas úlceras gástricas inactivas sin evidencia de sangrado. Terminamos. Con los resultados obtenidos el día de hoy, Jorge podrá ser sometido a una cirugía bariátrica en tres a cuatro semanas. Pues después de un largo viaje desde la ciudad de Monterrey hasta Castas de Acuña, llegué con una gastritis tremenda, sin ganas de nada, cansado, decepcionado, debido a que pues no me pude operar. Entonces pues prácticamente no sé qué pensar, si seguir o no seguir. Estoy tomando mi medicamento como me lo pidieron, espero que la hemoglobina se eleve pues para poderme hacer la cirugía. He recibido los exámenes del laboratorio de Jorge y los resultados de su hemoglobina subieron, por lo tanto ya decidí programar su cirugía para el día de hoy. Y pues se llegó el momento. Estoy listo para un cambio, una nueva vida. O sea, es algo que hasta ahorita no me lo creo. ¿Qué onda? Ya estoy en el hospital. Ya te hablaba para decirme que ya me van a meter ahorita para prepararme. Tú sabes que estoy contigo y pues no puedo ir contigo esta vez, pero ya sabes que desde acá te mando mi amor de deseos y que estén cuidando, todo va a salir bien. Ya que me recupere primeramente Dios, ya te hablo de que ya estés bien. Ok, nos vemos de rato. Estamos, bye. ¿Qué tal, David? ¿Qué me haces con todo? ¿Qué le hicimos? Tengo miedo. ¿Qué voy a hacer si le pasa algo? Pues ya, lo que quiero es que pasen las dos horas. Pues al entrar a un quirófano, todo es muy frío. Sí me da temor, porque pues nunca he tenido una cirugía. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Bien? Ahorita nos vemos. Todo va a salir perfecto, ¿sí? Ándale. En estos momentos, Jorge se está preparando para la anestesia general. Están los anestesiólogos ahorita con él para posteriormente iniciar la cirugía. Vamos a iniciar la cirugía. A Jorge le voy a realizar un bypass gástrico por la paroscopía, ya que para este tipo de pacientes con obesidad extrema es la cirugía más efectiva. Se nos está complicando llegar al estómago de Jorge debido a la abundante grasa que tiene en su pared abdominal. Localizamos el estómago de Jorge. Lo voy a dividir y engrapar para dejarlo aproximadamente del tamaño de una pelota de gol. Relájense, por favor. En este momento, estoy cortando su intestino delgado para que absorba menos calorías. Para finalizar, uno el intestino a su pequeño estómago y así dejar formado el bypass gástrico. Acabamos de terminar la cirugía con Jorge. Fue todo un éxito. La oportunidad de vida ya se le dio. Va a tener una recuperación extraordinaria. ¿Y qué onda? ¿Ya te sientes más aliviana? ¿Otra vez te sientes con la anestesia? Te duele poquito. Estoy feliz, estoy feliz. Pues de que esto fue un éxito. O sea, que ojalá y que saliendo de aquí, que no haya ninguna complicación. Que todo esté a su favor. Hace un mes que me realizaron mi cirugía. Y pues la verdad, desde el día que me operaron, me he sentido muy bien. Pues ya duermo más seguida a la noche. Antes era como que me tenía que levantar, porque ya me abría la espalda. Duermo más tranquilo, duermo más tiempo y amanezco pues bien descansado totalmente. Uno de los cambios más importantes que noté después de mi cirugía es que soy mucho más independiente de Carlos. Ahora Carlos se puede ir temprano al trabajo, puedo hacer mi desayuno, me puedo cambiar y ya no dependo tanto de él. Hola. Hola. ¿Qué onda, hijo? ¿Cómo anocieron? Bien. ¿Almorzaron o qué? Nada. ¿Nada? Nada. Bueno, siéntense. Voy a hacer un licuado, ¿ok? Sí. El día de hoy vinieron a visitarme mis sobrinos y la verdad estoy bien contento porque pude hacerles de comer. Después de la cirugía, estuve 10 días en dieta líquida, los cuales fueron muy difíciles, pero ahora estoy en una segunda etapa donde estoy comiendo sólidos, pero poco a poco. Todas las mañanas, para estar mejor, me estoy tomando una malteada de proteínas que me recetó la nutrióloga. Ok, terminé. Hacé esto porque yo tenía que venir a su mamá. Porque vamos a ir a día al parque. ¿A poco ya puedes ir? Ya. ¿Qué padre? Pues, ¿vamos o no vamos? Sí. Vamos a jugar carreras. ¿Sabes quién gana? Pues, vamos a ir al parque por primera vez después como de tres años. Ahora el doctor me recomendó ya venir a caminar y pues ya vi que puedo caminar un poquito más sin sofocarme y sin tener el dolor en la espalda, más que nada, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste? Pues, me sentí bien, mírate. Pensé que no iba a poder caminar tanto, pero vi que sí puedo. Sí, ya tenía mucho que no venía. Miren, allá están los juegos. ¿Por dónde? Por acá en el medio. Me fastidiaba venir porque, pues, ves a la gente caminar y yo solo venía a sentarme a comer, así como que paraba a todos los que pasaban. Comíamos chicharrones, frituras y tontería y media. Entonces, prácticamente era lo que venía a hacer aquí con mis sobrinos mientras ellos jugaban. Poder haber caminado hoy significa bastante. Vamos a seguir intentándolo hasta poder subirme a una bicicleta o unos patines para disfrutar más a mis sobrinos. A mí me da mucho gusto que mi tío venga aquí con nosotros, que ya esté más alegre, que así ya se pueda mover, así que ande con nosotros. ¡Ya, tío! El lunes tengo cita con el doctor, a ver qué me dice. Oye, ¿no te pesaste? No, pues no supe. ¿Te vas a hacer surprise? Hoy es mi primera cita después de mi cirugía con el doctor Buenaventura. Lo más importante era bajar considerablemente de peso en la primera cita. Tengo esa incertidumbre, pero creo que vamos por ahí. Vamos a ver qué resultados arroja la báscula. ¿Me ayudas? Súper, no sé. 274.4 Sí, es más o menos lo que pensé. Ay, no, amigo, un chorro de kilos. Ya sé. No, pues ver un cambio así en Jorge ha sido bien drástico, porque era una cosa que no veíamos que fuera a suceder o que fuera a pasar tan pronto, y luego ya lo estamos viviendo. Muy bien, Jorge, pues ya llevas un mes de la operación, ¿verdad? Sí, lo vamos a completar. Excelente. ¿Cómo te sientes? Todo lo que usted me prometió se está cumpliendo. El día que tú llegaste aquí conmigo, marcabas un peso de 322 kilos. Ahorita a la fecha pesas 274. Del día que yo te conocí, ahorita has bajado 48 kilos. Bastante. Te felicito, eres un descenso de peso esperado. Esto quiere decir que tu alimentación ha sido la ideal y te has portado muy bien como paciente. O sea, es donde te das cuenta que has tenido un resultado y de que en realidad, pues, es una vida nueva. Esperemos que continúes así. Así va a ser. Y estamos haciendo un equipo muy bueno. Este primer mes, posterior a la cirugía, Jorge se ve muy, muy diferente. Y la evolución va a ser tan especial y magnífica que les aseguro que en un año casi pierden más del 80% de su sobrepeso. Andamos, médico. Hasta luego, Jorge. Muchísimas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Hoy, ya tres meses de mi cirugía, pues, lo veo reflejado, ¿verdad? 84 kilos, pues, no es cualquier cosa. Empezamos primero con 10 sentadillas. Vamos hasta donde puedas. Regresé al gimnasio. Pues, ahora que puedo hacer ejercicio, el cambio ha sido bien diferente. Me siento nuevo. 5. Arriba. Abajo. Arriba. 3. Y ya puedes hacer más movimiento, el que puedes durar más de pie. 4. El que te ponen una rutina y la logras, pues, para mí es un éxito bien grande. Bien jugado. Muy bien. Estamos bien. Mañana nos vemos. A lo que sigue. No te me rindas. Es cierto, pero ahí vamos. Gracias. A ti. Nos vemos. A ti. 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 Me siento muy contento porque regresé a mi antiguo trabajo. Ya desde hace tres semanas estoy en la venta de autos y puedo realizar las tareas que antes no podía hacer. ¿Quieres verlo? Podemos ver por dentro. He vuelto a ser una persona autosuficiente, valerme por mí mismo. Yo creo que Carlos siempre ha estado en lo emocional y pues yo creo que su amor es, pues, real, ¿verdad? O sea, no cualquier persona te aguanta. Han sido cuatro años y... Pues, no sé. Ajá. No sé. Lo amo. Ya tenemos muchas, pues, que no salíamos así, la verdad. Ya sé. Pues, es una bonita sorpresa. Muchas gracias. Es una forma de celebrar. A mí me gustaría pensar el resto de mi vida al lado de él. Gracias por formar parte de mi cambio, por formar parte de mi vida, por ser el gran hombre que eres. Y quiero hacer viejito a tu lado. Pues, ¿te quiero decir algo? ¿Te quieres casar conmigo? Sí, sí quiero. Tú sabes que sí. 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 Pues, venimos por este momento y por muchos más. Porque son muchos más nuevos. Claro que sí. Salud. Salud. Mi pasado ya quedó, entonces ahora vivo mi presente. Vivo mi presente con las personas que me rodean y así quiero seguir. Sí. 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 Cuando empecé este tratamiento, estaba en un peso aproximado de 322 kilos. Estaba casi ya postrado en una cama. Hoy peso 237 kilos y llevo bajados 85. Soy otra persona, ya no dependo de nadie. Me siento nuevo y me siento totalmente diferente. Ahora puedo disfrutar más de mi vida y salir con mis sobrinos, qué es lo que más amo en esta vida. Siento que estoy llegando a mi límite. Me agito mucho. Siento que no puedo respirar. Pero para mí la comida es mi adicción. Muy bien. O sea, era para que ya no tuvieras hambre. Pero tú comiste muy bien. ¿Cómo vas a pensar por mí? Porque te estoy viendo todo lo que te estás comiendo. Si no te tratamos adecuadamente la hipertensión pulmonar, no se puede hacer tu cirugía. Si digo así, siento que voy a morir. No se puede hacer tu disculpas. 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 No se puede hacer tu disculpas.